Como muchos ya saben, el día de ayer se publicó por parte de la MBS que van a hacer un programa documental acerca de Hajime Isayama a emitirse el día 18 de noviembre en Japón, donde se hablará acerca de la trama de Shingeki no Kyojin. Se mencionó por parte del editor del manga Kawakubu Shintaro que Isayama accedió a hacer esta entrevista porque quiere promocionar la parte 2 del anime a emitirse en abril 2019. Están promocionando este documental como que por fin sabremos a qué se refiere el final de Shingeki no Kyojin con entrevistas exclusivas acerca de en qué punto nos encontramos de la historia. En este vídeo te voy a hablar acerca de toda la información que ha salido acerca de las entrevistas de Isayama, sus editores, acerca del final de Shingeki no Kyojin, por lo cual si vienes buscando saber qué pasará pues puedes pagarle a una adivina, a un brujo o a una bruja y ahí nos cuentas en los comentarios que te dijeron. En este vídeo únicamente vamos a recompilar información, así que comencemos. En 2014 fue la primera entrevista de Isayama con respecto a cuándo terminará de contar la historia. Él dio un aproximado de 3 a 4 años, por lo cual la trama según debería estar terminando ahora mismo en 2018, pero como sabemos aún no ha terminado y de hecho un año después en 2015 cuando se publicó el volumen 17 de la obra se mencionó por parte también del propio Isayama que la historia estaba completa en un 60%, por lo cual en ese entonces se dedujo que el manga terminaría en el volumen 27 con 110 capítulos de manga. Los 110 capítulos de manga se alcanzaron el mes pasado en octubre y el volumen 27 se va a publicar en diciembre y la obra aún no está tal cual por terminar, es decir que el cálculo ha fallado. Sin embargo, en abril 2017 el editor Kawakubo Shintaro en el programa de Betsunama News de la revista Besatsu Shonen Magazine que publica la obra, había mencionado que le se disculpaba con los fans porque la serie no estaba tan cerca de terminar como ellos pensaban, se disculpaba por aquellas personas que compraban los volúmenes o tankobon compilatorios y además las revistas, se disculpaba por el gasto que iban a hacer ya que tenían contemplado que iba a terminar ese mismo año. Ahora bien, Kawakubo Shintaro mencionó que no quiere decir en qué punto de la historia se encontraban en ese entonces y no quería declarar nada absolutamente acerca del proceso que está llevando la obra actualmente, lo cual nos llevó a deducir que se estaba alargando o que Hajime Isayama tenía más libertad creativa y ya no estaba sujeto a un calendario de cuando debía terminar la historia, porque sabemos y admitámoslo que la serie que más vende de la revista Besatsu Shonen Magazine y el segundo manga más vendido en Japón solo por detrás de One Piece es Shingeki no Kyojin, siendo una obra que genera muchísimo dinero. Esto no quiere decir que sea malo, sino que Isayama ahora tiene total libertad sobre cuándo va a aturar su obra y cuándo la va a terminar de contar. Teniendo en cuenta estos datos que son súper importantes, sigamos con lo que ocurrió el año pasado también. Por ahí de julio o agosto, la misma revista Besatsu Shonen Magazine había publicado un apartado específico donde hablaban con Isayama acerca también del final y de hecho muchos me estuvieron comentando, es que tú hablas mucho del final, haces muchos vídeos, no es que... Es porque Isayama en Japón estuvo mencionando mucho esto en la revista, donde dijo varias cositas. La primera es que se había inspirado en la historia escrita por Stephen King, La Niebla, se había inspirado en la película anime In This Corner of the World, en este rincón del mundo y también en la película de Guardianes de la Galaxia de Marvel. Hajime Isayama también mencionó que estaba escribiendo el final y lo había hecho con una postura menos cruel que lo hacía de costumbre. Sin embargo, esto no querría decir que el final estaba cerca o lejos en ese entonces. Ahora bien, la próxima pista la tenemos por acá de diciembre de 2017, cuando se celebraron los primeros 100 capítulos publicados de la obra con Kawakubu Shintaro y Hajime Isayama. Se publicó que Hajime Isayama había estado diciendo que él quiere terminar la obra cuanto antes, porque se siente de cierta manera presionado. Sin embargo, él sabe que quizás esta sea su única obra, por lo cual se dedica mucho tiempo a desarrollarla. Sin embargo, hicieron un comentario de broma. No queremos llegar a los 200 capítulos. Claro, estaban celebrando 100, pero no quieren llegar a 200. Esto nos quiere decir que tal cual no tienen planeado que la obra termine pronto o cercano al número 100 y que actualmente aún siguen desarrollando varias pero varias cosas. La serie va a entrar en un punto muy importante cuando se publique el anime del arco del retorno a shinganzina, ya que estoy seguro que va a desbancar a todos los animes habidos y por haber de esta década. Por eso me parece súper importante esperar a qué es lo que va a ocurrir después del arco del retorno a shinganzina. Nuevamente, Isayama dice o supuestamente en esta entrevista va a hablar acerca de en qué punto nos encontramos y va a dar ciertas visiones con respecto a el último capítulo de Shingeki no Kyojin. Ahora bien, ¿qué significa esto de último arco? Un arco argumental es la compilación de varios capítulos que forman un desarrollo de personajes y nos cuentan una historia dentro de la misma trama. Todas las obras tienen arcos argumentales o arcos de personajes que sirven para desarrollarlos. Cuando se anuncia el arco final de Shingeki no Kyojin, no significa que la serie va a terminar hoy, mañana, en uno o dos o tres meses. No, significa que la obra está entrando en su arco final y esto sirve para promocionar tanto capítulos, tanto mangas, tan cobón y volúmenes que se anuncia que la serie ya está cercana a su inevitable final. Esto podría tardar uno, dos o incluso más tiempo. Yo no lo sé. Por eso es muy importante entender la diferencia entre capítulo final y arco final. Si anuncian que el capítulo final ya está listo, esto nos quiere decir que faltaría poco más de un año más o menos, pero si nos dicen, si va a comenzar el arco final, quiere decir que apenas va a empezar, que apenas va a estar en desarrollo el arco final publicándose y esto podría durar, como te dije, años. No significa que va a terminar mañana, pasado mañana o que se va a cancelar la historia. No. Hay casos donde sí sucede. Por eso te mencioné que el éxito de Shingeki no Kyojin es muy importante para medir qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, Bleach. Bleach creo que hace uno o dos años se terminó y se terminó casi en diez capítulos semanales. Esto porque a Tite Kubo le dijeron que mira, ya hay que terminar y ya estuvo, ya tenemos ocupada tu espacio en la revista y tienes que terminar tu manga en diez capítulos. Bien, con Shingeki, como ya te dije, no ocurre así. Shingeki está entre los más vendidos, es el segundo más vendido. Y si no fuese por One Piece, que ya lleva muchísimos años publicándose y una gran fanbase en Japón, Shingeki sería el manga más vendido en Japón, amigos. O sea, que es un éxito rotundo. Entonces, no están apresurando el final, únicamente quizás sea una estrategia de ventas para anunciar que ya el arco va a entrar en desarrollo. Por eso no quiero que se alarmen tanto, ni piensen que ya va a terminar o no. Sí, ya estamos en la recta final, pero la recta final es tardada, no es tan simple, no va a durar seis meses, por ejemplo. No, van a ser años en los cuales se va a ir desvelando poco a poco el final de la trama que ya conocemos. Por eso es muy importante que ustedes sepan esta información y nuevamente, si tú quieres saber si alguien va a morir y no sé qué, no soy adivino. Tú puedes ir y preguntarle a un adivino de verdad, porque yo no lo sé. El único que lo sabe ahora mismo, las únicas personas que saben qué es lo que está pasando con la serie son Kawakubu Shintaro, Hajime Isayama y los dueños claramente de la editorial Kodansha Comics y la Besatsu Shonen Magazine, que ya tienen apartado el espacio de Shingeki para sus publicaciones mensuales. Son las únicas personas sobre la faz de la tierra que saben qué va a pasar en el final, quién va a morir y todo eso. Yo solo te doy la información. Yo no lo sé, pero tú puedes ir a preguntarle a alguien que pueda ver el futuro, alguien que tenga un stand por ahí y nos cuentas qué te dijo, ¿no? Y pues nada, hasta acá la recompilación de información. Así que es todo. Gracias por quedarte al final de este video. Por cierto, recién me acabo de dar cuenta que dura exactamente 10 minutos, así que estoy casi seguro que me van a decir, ay, duró 10 minutos y no sé qué. Muchas gracias a los que se quedaron, lo aprecio mucho.